San Judas Tadeo, te doy las gracias glorioso San Judas Y prometo nunca olvidarme de ese gran favor Honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso Y con agradecimiento hacer todo lo que pueda hacer para fomentar tu devoción, amén Estaba pa' mis santos, los que me libran de todo mal Con ellos me desplazo, siempre que me voy a jalar Estaba pa' mis santos, los que me libran de todo mal Con ellos me desplazo, siempre que me voy a jalar Esta vida no es segura, varios golpes me las doy bien duras Así fue que yo solicité su ayuda y no me quedan dudas Ya estoy afuera pa' chingarnos unas gracias al de la moneda Agradecido con San Judas, salgo de la casa rezándoles a mis santos No se me olvida para salir al bergazo Nunca me aparto, yo los aprecio tanto Les dejo su rolita, viene de parte del flaco Recuerdo aquella vez en la cruz de cabazos Que bien enganchado me tenían los poliguachos Se puso gacho y recé casi volando Pues allá en la PGR me estaban empapelando Yo sé que me escuchaste y al chile no se me olvida Me tiraste espina, me sacaste en tres días Soy de tu voto y sé que no me despida Yo nomás pido salud y bienestar pa' mi familia Le puse un altar pa' que vean mis sanjuditas No seré el más grande pero no faltan velitas Aquí estamos ahorita y por eso le agradezco También porque en la casa nunca falta el alimento Estaba pa' mis santos Los que me libran de todo mal Con ellos me desplazo Siempre que me voy a jalar Estaba pa' mis santos Los que me libran de todo mal Con ellos me desplazo Siempre que me voy a jalar Siempre que me voy a jalar Me encomiendo porque me la voy a rifar Con mi flaca no le puedo quedar mal Es un trato Pues sé que un día me la voy a topar Mi flaquita Pila mi santita Ya sabe también le prendo sus velitas Pues sé que me cuida Que en este pedo casi no hay salida Pero con usted adelante se abre la puerta solita Nunca me dejas abajo y me quitas al enemigo Consciente sin usted al chile ni estuviera vivo Varios motivos me sacas de la brasa Por lo bueno y lo malo yo vengo a decirte gracias Tus rosas blancas y también de las rojas Quitame amistades que se miren peligrosas Es milagrosa si le pido un favor Yo sé que me tiras paro con los de borde del patrol Ahí quedo la segunda pero esta vez pa' mis santos Salieron de envidiosos cuando oyeron las del flaco No es para tanto pero sé bien que marca Ahí quedo pa' sanjudas y también para mi flaca Estaba pa' mis santos Los que me libran de todo mal Con ellos me desplazo Siempre que me voy a jalar Estaba pa' mis santos Los que me libran de todo mal Con ellos me desplazo Siempre que me voy a jalar Y ahí quedo rosa Para el blanco La segunda versión Pero esta vez para sus santos Y un saludo de parte de él Para el anchero del terror Pa' el chaparro que anda al cien con el aparato Para sus carnales El guerrero La cobra El manzano El fierro Pa' la vaca Pa'l colima Pa'l gordo Pa'l chaparro El de allá de Querétaro Y pa'l rapero más belicoso El macabélico El comando exclusivo Y un saludo bien especial Para su esposa Priscila Los chavalitos Caterina y Nicole Eduardito El cachorrito Y el alejandrito Que los quiero un chingo Sartísima muerte Sueña de la oscuridad y de lo frío A ti me acerco Y te imploro tu protección Protégeme Y cuídame de los enemigos De las asesianzas De trampas y de venganza Tápame con tu manto Y evítame las casualidades negativas Líbrame de la envidia Y de los envidiosos Que me miran con maldad Tú que ves en la oscuridad Cuida mi persona Mi casa y mi familia Amén